Soraya Spandiari Bhaktiari nació el 22 de junio de 1932. Fue hija de Khalil Estefandiari y su esposa Eva Karl. Khalil, el padre de Soraya, pertenecía a una familia importante de Irán conectados a la política y los negocios. Pero él se educó en el extranjero, principalmente en Alemania donde se formó en Economía. La madre de Soraya, Eva, era nacida en Rusia pero de familia alemana. Fue precisamente en Alemania donde la pareja se casó y pasaron los primeros años de matrimonio. Sin embargo, para el nacimiento de Soraya, que era la hija mayor, ellos estaban en Irán buscando establecerse. Solo ocho meses después, Eva decidió que no era el lugar correcto y prefirió llevarse a Soraya a Berlín. Esto principalmente porque tenía miedo de que la bebé pudiera contagiarse de alguna enfermedad o infección. Khalil permaneció en Irán, pero no estaba interesado en la política y decidió unirse a su esposa e hija en Alemania. En 1937, con cinco años, Soraya y su familia dejaron Alemania porque Khalil ya no podía costear la vida en ese país. En Irán, Soraya inició su educación, sobre todo con tutores privados. En 1946 se fueron a Suiza, donde Soraya aprendió francés y luego se fue a Londres, donde aprendió inglés. Al final Soraya consiguió hablar estos idiomas con fluidez y también hablaba alemán y el persa. Su educación fue destacada, pero sobre todo muy al estilo europeo, debido en parte a la influencia que tuvieron sus padres, por lo que ni ella ni sus dos hermanos menores se sentían identificados con la cultura iraní y con la forma de vida de ese país. Desde 1949, varios pretendientes se acercaron a los padres de Soraya con la intención de pedir su mano. Algunos de estos prospectos eran políticos destacados, pero los padres de Soraya prefirieron que ella se mantuviera enfocada en la educación. Sin embargo, en septiembre de 1950, el primo paterno de Soraya, Godars Bakhtiari, le tomó varias fotografías que le envió a Forok Zafar, la tía paterna de Soraya, quien era amiga cercana de Taj-ol-Malouk, la madre del Shah de Irán, Mohamed Reza Palabi. Él estaba recién divorciado de la princesa Faucia de Egipto y estaba buscando una nueva esposa. Meses después, la princesa Shams Palabi, la hermana mayor del Shah, fue a Londres para encontrarse personalmente con Soraya. Complacida con la imagen y la educación de la joven, la princesa Shams la invitó a París. En ese lugar le propuso ser la siguiente esposa del Shah y Soraya aceptó viajar a Irán para conocer a Mohamed. Pero antes de viajar, Soraya expresó a su padre los temores que tenía porque las cosas salieran mal. Khalil, que era un padre flexible y comprensivo, acordó con Soraya que si el encuentro no salía bien, él enviaría a Estados Unidos para que cuidara su reputación. Le pidió además a su hija que no sintiera ninguna presión. En octubre del mismo año llegó a Terán para encontrarse primero con la madre del Shah y también conoció a los otros miembros de la familia. Días después tuvo el primer encuentro con el Shah Mohamed, lo que resultó ser algo bastante formal. Para Soraya no fue amor a primera vista, pero sí congeniaron y se sintió atraída por la inteligencia y la apariencia del Shah. Él, por su parte, también se mostró complacido con Soraya y días después del primer encuentro, la pareja se comprometió formalmente. Soraya reconocería más adelante que la decisión de casarse fue apresurada y lo atribuyó a su corta edad, aunque nunca se arrepintió. Previo a la boda, el Shah fue honesto con ella respecto a los deberes que tendría que hacer y ya inició su educación para ser una consorte. Se esperaba que la boda se realizara en diciembre de 1950, pero antes de que el asunto avanzara, Soraya cayó enferma de tifoidea y durante las siguientes semanas el Shah la visitó a diario, mostrándole paciencia y afecto, lo que los volvió unidos. Finalmente la pareja se pudo casar el 12 de febrero de 1951. Oficialmente se dijo que Soraya tenía 18 años y el Shah 32, sin embargo rumores señalaron que en realidad ella tenía 16 años, lo cual Soraya siempre negó. Desde el inicio Soraya supo por amigos y familiares que el Shah había estado con muchas mujeres y que su nombre se había vinculado, inclusive con actrices como Gené Tierney, Ivonne de Carlo y Silvana Mangano. Sin embargo, aparte de su matrimonio, no había tenido relaciones formales y desde que se casó con Soraya, él dejó atrás ese comportamiento. Según algunos testigos, esto debido a que el Shah se enamoró perdidamente de Soraya. La pareja tenía intereses en común como los caballos y Soraya admiraba ciertas cualidades de su esposo como la valentía y su moderación. No pasó mucho tiempo antes de que ella dijera estar completamente enamorada y describió su matrimonio como feliz. Poco después de su llegada a la corte, Soraya se propuso modernizar las cosas buscando hacer algunas remodelaciones, aunque el presupuesto no fue aprobado. Aún así, estaba decidida a cambiar algunas situaciones, pues a su llegada notó que en muchos sentidos, el palacio era mucho menos lujoso de lo que ella había conocido en Europa y Estados Unidos. Inclusive, la comida era mala por la falta de higiene y ella terminó despidiendo a un par de cocineros. Pero en general, nunca pudo llevar el palacio al estilo europeo que ella hubiera querido. En otros aspectos, Soraya realmente no estaba lista para su nuevo papel y aún con sus clases privadas, le era difícil entender la situación porque ella sabía muy poco de Irán y muy poco de la religión musulmana. Sobre todo porque sus padres eran muy flexibles y además ella había crecido rodeada de personas cristianas. Esto le ganó críticas entre el sector más conservador, que la consideró poco musulmana, sobre todo cuando durante una visita a Miami apareció una fotografía de la reina Soraya practicando un deporte acuático en bikini, lo que causó una gran polémica en Irán y algunas personas la consideraron inmoral. Familiarmente, el panorama también fue complicado para Soraya. Ella no tardó en conocer las rivalidades femeninas de la corte, sobre todo entre las dos hermanas del Shah, las princesas Shams y Ashraf. Describió que la atmósfera era incómoda y toda la familia se hablaba con formalidad. Muchos tenían problemas con otros y ella usualmente quedaba en medio de las rivalidades. Con su suegra no tuvo una relación ni mala ni buena debido a que eran muy distintas. En cuanto a sus cuñadas, logró una mejor relación con Shams, pero eso no la dejó fuera de presenciar intrigas y conflictos. En el verano de 1951, conoció a la hija del Shah de su primer matrimonio, la princesa Shana Spallavi, de 11 años, con quien los rumores contaron no tuvo una buena relación. Soraya, por su parte, declaró que apenas la había conocido, pues la princesa radicaba en el extranjero. En cuanto a su papel político, Soraya no tuvo una participación destacada. Ella en privado escuchaba y aconsejaba a su esposo, pero se mantuvo al margen de los asuntos, como era la costumbre en la corte. Aún así, tuvo algunos desencuentros, primero con la esposa del ministro Hussein, quien conspiraba contra ella. Después, con Ernesto Perrón, el mejor amigo y secretario privado del Shah, quien la llegó a cuestionar sobre su matrimonio y su intimidad, lo que desató una discusión. Esto no evitó que él siguiera cerca del Shah, y según Soraya, Ernesto no perdía la oportunidad de hablar cosas desagradables de la reina. Por todo eso, Soraya prefirió enfocar su atención en los deberes que le asignó su esposo y se hizo cargo de los lugares donde atendían la tuberculosis y la organización de madres y niños. Creó la Fundación Soraya, que publicaba libros en diferentes idiomas a bajo costo y que buscaba mejorar la salud. Pero tampoco obtuvo los fondos que solicitó y terminó reuniendo a un grupo de mujeres voluntarias que la auxiliaron en las visitas a los orfanatos y escuelas. También contrató médicos de su confianza, pues consideró que ciertas personas podían estar malversando fondos. Pero a pesar de sus intentos, Soraya aceptó que nunca logró mejorar la situación y en privado lamentó que ni la educación ni la infraestructura de Irán fuera similar a la de Europa. En 1953, la situación política de Irán llegó a un punto de quiebre cuando la monarquía fue brevemente derrocada, principalmente por Mohamed Mossadegh, primer ministro que había nacionalizado el petróleo. La familia real salió al exilio y Soraya partió a Roma antes que su esposo. Dijo sentirse muy feliz de dejar Irán, no solo por la situación política, sino también por lo complicado que había resultado supuesto como reina. En octubre, tras un golpe preparado principalmente por la CIA, la monarquía fue restablecida y ya estaba de vuelta en Irán. Soraya alegó más tarde que ella contribuyó mucho a las acciones de su esposo en esa época y dijo haber ganado más influencia. La nueva estabilidad le dio su mejor momento como reina y ya participó en fiestas y eventos públicos. Se reunió con las personas más importantes como la reina Isabel II de Gran Bretaña, su esposo el príncipe Felipe, los Kennedy, entre otros. En esa época, el Shah planeó coronar a Soraya junto a él, pero encontró demasiada oposición. Esto debido a que no era común que una mujer fuera coronada en Irán y que tuviera un papel definido en el gobierno de su marido. Sin embargo, Soraya continuó trabajando en las instituciones y consideró que este año había sido el más feliz de su reinado. Sin embargo, esta nueva estabilidad política trajo demasiada atención al hecho de que habían pasado más de tres años desde la boda y ya todavía no había quedado embarazada. La prensa comenzó a poner demasiada presión, al igual que su suegra, quien solía hacer comentarios incómodos respecto a la falta de hijos. En privado, Soraya y su esposo no estaban realmente desesperados ni preocupados, pero sí anhelaban tener hijos. Desgraciadamente, el 17 de octubre de 1954, cuando el hermano menor del Shah, Ali Reza Pahlavi, murió en un accidente aéreo, al ser uno de los candidatos a suceder al Shah, las opciones se redujeron en ese momento. Ali Reza había dejado un hijo, Patrick, fruto de su matrimonio con una mujer francesa, lo que no era del agrado del Shah. Por eso, días después, se dio la primera conversación seria sobre la sucesión entre el Shah y Soraya. Él no la culpó ni la presionó, pero le aconsejó que fueran juntos a Nueva York para examinarse. Partieron a Estados Unidos en los meses siguientes y los médicos inicialmente no le diagnosticaron infertilidad y solo le recomendaron paciencia. Esto le dio esperanza a Soraya, que además estaba segura de que en unos años podía embarazarse, sobre todo porque la madre de Soraya tardó ocho años en tener a su primera hija. Pero aunque Soraya pudo tranquilizarse, no pasó lo mismo con el Shah y su familia. Ellos no estaban convencidos, así que en privado discutieron diferentes opciones. Por un lado, de su primer matrimonio, el Shah solo tuvo una hija, la princesa Shah Anas. Ella no podía heredar el trono. Sin embargo, se consideró que su descendencia masculina podía de alguna forma ser elegible para reinar. El problema era que la princesa se había casado con Adesir Zahedi, hijo del ex primer ministro, Fazloha Zahedi, por quien el Shah no tenía simpatía. Por ello, descartó esta opción y acordó con Soraya que ella saliera de Irán, mientras él discutía la opción de que uno de sus medios hermanos, Colam Riza o Abdul Riza, pudieran heredar su trono. Sin estar segura de las verdaderas intenciones de su esposo, Soraya abandonó el país el 13 de febrero de 1958. Se refugió junto a sus padres en Alemania, quienes la apoyaron emocionalmente. Al inicio se comunicaba de forma constante con su esposo, quien le hizo saber que la única opción era que él tomara una segunda esposa, como había hecho su padre y como era una costumbre que se usaba en Irán. Soraya consideró que era una costumbre pasada de moda y se negó a compartir el amor de su esposo. Sus parientes intentaron convencerla, jurándole que ella conservaría su puesto. Sin embargo, ella se negó, el Shah se comunicó con ella por última vez el 5 de marzo para intentar hacerla entrar en razón, pero no llegaron a ningún acuerdo. El 14 de marzo se anunció públicamente el divorcio de Soraya, lo que para ella fue algo impactante porque el Shah no le había dicho que la decisión estaba tomada. Él envió una última carta lamentando la decisión, pero ella decidió no responder. En privado, Soraya comparó su situación con la de Eduardo VIII de Reino Unido, quien renunció a su trono para casarse con Wally Simpson, una mujer estadounidense divorciada a quien no le permitieron casarse siendo rey. Ella consideró que la cultura oriental de su esposo fue lo que lo empujó a tomar esta decisión. No reprochó nada y entendió su postura, aunque se sintió profundamente herida por el divorcio, pero sobre todo porque se enteró de que incluso antes del anuncio, muchas de sus amigas ya querían presentar sus hijas o sobrinas al Shah, lo que no solamente decepcionó a Soraya, sino que también le enseñó a no confiar tan fácilmente en las personas. Días después de que se anunciara el divorcio, se le hizo llegar a Soraya lo que se consideraba su propiedad, es decir, su ropa, algunas joyas, regalos, sobre todo los que recibió de mandatarios extranjeros. Inicialmente se establecía una pensión, pero Soraya declaró que no había recibido ninguna mensualidad desde su divorcio. Sin embargo aceptó que durante su matrimonio, el Shah le dio sumas de dinero y propiedades que ella invirtió sabiamente, lo que la dejó con una pequeña fortuna que le permitió vivir cómodamente. El Shah le entregó el título de princesa imperial, lo que la convirtió en la única mujer iraní, aparte de la familia imperial, en poseer un título. Este la colocó al mismo nivel que las hermanas del Shah y también la colocó por encima de muchos nobles en Europa. En los meses que siguieron a su divorcio, se comentó que el Shah todavía la amaba y el embajador británico en Irán informó que Soraya era el único amor verdadero del Shah. La prensa comentaba que él intentó reconciliarse con ella enviándole flores y joyas. También se afirmó que se habían encontrado en privado. Respecto a esto, Soraya aclaró que era mayormente falso y aunque no conocía los sentimientos del Shah por ella, dijo que incluso antes de que él tomara a su nueva esposa, cuando los dos eran solteros, él nunca la llamó o contactó, nunca le envió flores ni le mostró ningún interés o preocupación y tampoco se mostró celoso por los otros romances de Soraya. Así que más que un divorcio, para Soraya fue como quedar viuda, pues el Shah desapareció por completo de su vida. A veces estaban en la misma ciudad, pero él nunca la buscó, así que nunca se vieron de nuevo. Solo una vez un amigo en común le comentó a Soraya que el Shah le deseaba felicidad y esperaba que encontrara un buen hombre. En diciembre de 1959, el Shah se casó con Farah Diva, junto a quien tuvo cuatro hijos. Soraya se sintió feliz por él, sobre todo cuando Farah le dio el anhelado heredero. Sin embargo, este matrimonio provocó que la prensa la acosara y la comparara. Esto le animó a escribir sus memorias mientras viajaba por Estados Unidos, España, Suiza, Francia, Italia y otros países en Europa. Esto logró distraerla, pero los años que siguieron a su divorcio fueron muy difíciles, no solo por el acoso de la prensa, sino también porque Soraya tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida. Le costaba hacer cosas básicas como manejar o iniciar su día por las mañanas. Poco a poco retomó su vida y se le asoció con muchos nobles alemanes, aunque ella declararía que solo eran amigos. Soraya no volvió a casarse, pero sostuvo una relación amorosa con el director Maximilian Schell, el heredero industrial Gunther y el director de cine Franco y Dovina, que falleció en 1972 en un accidente aéreo, dejando a Soraya muy entristecida. Soraya intentó una carrera en la actuación y realizó algunos proyectos, aunque poco después prefirió retirarse para continuar viajando y apareciendo en eventos sociales. El 27 de julio de 1980, a la edad de 60 años, falleció el Shah de cáncer y se informó que antes de morir intercambió correspondencia con Soraya, quien planeó visitarlo, aunque al final la visita nunca se concretó. En 1983, otra tragedia golpeó a Soraya cuando falleció su padre. En 1994 murió Eva, la madre de Soraya, lo que la dejó completamente deprimida y se refugió en su hermano menor, Pijan. Soraya murió el 26 de octubre del año 2001 por causas no reveladas en su departamento de París a los 69 años. Y pues ese es el resumen de la biografía de Soraya, quien realmente nunca tuvo el título de emperatriz, chicos, aunque usualmente así se referían a ella las personas, inclusive ella misma se decía emperatriz, pues realmente este título se crea hasta que llega Farah Pahlavi, que es la tercera esposa del Shah. Para ella es para quien se crea un título equivalente en la monarquía de Irán y también se le hace una coronación. Hasta entonces no se había dado, en el caso de Soraya, pues ella tuvo el título que sería más equivalente al de reina, pero sí emperatriz es una palabra que se utilizó mucho. Y pues ella es conocida como la princesa de los ojos tristes, que inspiró mucha poesía, canciones, inclusive cosas en la televisión, novelas. Afortunadamente ella lanzó una autobiografía que originalmente se publicó en francés y en alemán, también se tradujo al inglés. Desconozco, chicos, si hay una versión oficial en español, si alguien sabe déjeme saber, porque yo el libro lo conseguí de forma gratuita en una biblioteca, pero en inglés, y la verdad es que es buenísimo. Chicos, tiene menos de 200 páginas, pero ella cuenta cosas de su infancia, desde luego que la mayor parte es su vida como la esposa del Shah, y es una biografía muy interesante, aunque también hay que tener cuidado porque raya un poquito en la ficción. Ella recrea muchos diálogos, inclusive escenas en las que ella no estuvo presente, y también, bueno, el libro en su momento fue un poco criticado, porque tiene un sesgo marcadísimo a favor del Shah. Digo, esto es algo obvio, porque estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Soraya, que fue una mujer que estaba enamorada de él. Entonces, inclusive en esta situación política tan complicada que se da en esos años, pues es algo que ella ve muy favorable al Shah. Inclusive ella también se adjudica a haber empujado a su esposo para que tomara ciertas decisiones importantes. Así que pues también hay que tomarlo con un poco de precaución, porque al final ella está contando las cosas como ella las recuerda, o también como ella las vivió. Así que yo para presentarles esta biografía, chicos, pues sí tomé alguna información de su autobiografía, pero también de otros documentos, de otros archivos, de las biografías de otras personas, para que estuviera más equilibrado. Sin embargo, yo sí les recomiendo su libro, chicos, porque además de todo tiene unas anécdotas bien interesantes. Por ejemplo, ella cuenta que cuando era reina en Irán, ella manejaba y la gente le detenía el tráfico, entonces ella no tenía ningún problema. Pero cuando deja de ser reina y vuelve a la vida normal en Alemania, pues ya no sabía ni manejar, no se sabía estacionarla, detenían los tránsitos. O sea, sí fue una transición complicada en muchos sentidos para ella. Y desmiente también muchas cosas, chicos. Por ejemplo, ella aclara que sí se llevó algunas joyas, pero que la mayoría de joyas pertenecían, inclusive estaban guardadas en el Banco de Irán. Ella no se las llevó, de hecho casi no la dejaban usarlas. Y también, chicos, respecto a esta gran historia de amor que se ha platicado mucho, que ella tuvo con el Shah, pues ella en el libro presenta una versión muy realista y también una versión bastante buena de esta relación. Ella cuenta, por ejemplo, que ellos estaban muy bien juntos, que se consolaban, que se daban consejos, pero explica que realmente no era una relación tan romántica, tan personal como uno se puede imaginar, pues porque él era el Shah de Irán. Él tenía una agenda, ella tenía una agenda, casi nunca estaban solos. Y él tenía también una educación muy diferente a la de ella. Inclusive cuando estaban solos, ella cuenta que era como si hubiera otra tercera persona porque él nunca se relajaba. No era una persona muy expresiva, ni muy romántica. Y pues sí, ella acepta que ella se enamoró y que fueron muy felices, pero ella alega que inclusive cuando ella sale de Irán, que él la envía con sus padres a Alemania, pues ella no estaba segura de si él realmente iba a pelear por el matrimonio o él lo que quería era sacarla de Irán. Ella siempre se quedó con esa duda. Y ella también, chicos, es súper puntual respecto a todo esto que se dijo después, que la seguía amando y que la seguía buscando y que ella fue el amor de su vida. Y ella cuenta que él era un hombre que siempre se dejó ir con el deber, que jamás hubiera pensado en dejar el trono por ella y que nunca la buscó, chicos, inclusive cuando estaba soltero y llegaron a coincidir. Platica ella que en París o en otros lugares, él jamás hizo nada por entrar en contacto con ella, ni ella con él. Entonces, ella sí es muy clara en ese sentido y ella lo que dice es que ella no sabe lo que él sintió por ella o lo que no sintió por ella, que eso es algo muy real, chicos. Nosotros no sabemos qué tan profundo fue el amor que él ya tuvo por Soraya. Creo que nada más él podría contestar esa pregunta y ya no está con nosotros. Pero Soraya, pues sí es muy clara, ya no había nada entre ellos, ya no había ningún tipo de conexión, no se buscaron, no hubo nada. Ya al final, bueno, dicen que muriéndose no la mandó traer, pero que Farah, pues estaba como ahí en medio. No sé exactamente qué haya pasado, chicos, porque esta parte, el libro ya no toca hasta ese momento. Entonces, no sé si haya sido cierto o no, porque precisamente en el libro Soraya se encarga de desmentir un montón de cosas que decía la prensa y ella dice que por eso hizo las memorias, porque ella quería defenderse y contar la verdad. Entonces, les digo, el libro ya no toca hasta esta parte, pero pues es posible, chicos. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias. 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 Gracias.